El país con la tasa de homicidios más alta del mundo ha construido una mega prisión. A diferencia de las instalaciones en las que existe la posibilidad de salir en libertad, la prisión de El Salvador tiene fama de ser un lugar del que nadie escapa. El sufrimiento que puedan infligir al público lo sufrirán aquí. Hemos cambiado la capital mundial del asesinato del país más peligroso del mundo en el país más seguro del hemisferio occidental. Y la única manera de hacerlo es detener a todos los asesinos. No hay otra manera de hacerlo. ¿Curioso acerca de cómo el país abordó su problema de homicidio rampante? No te pierdas este vídeo, en el que desvelamos que las cárceles de El Salvador son aún peores de lo que crees. La megacárcel. La megacárcel de El Salvador, conocida oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, es un testimonio de la determinación del gobierno salvadoreño para hacer frente a la violencia desenfrenada de las bandas que ha asolado el país. Construida entre julio de 2022 y enero de 2023, esta prisión de máxima seguridad fue una respuesta directa a la escalada de los índices de delincuencia y a la necesidad de una solución que garantizara la seguridad de la población. Durante este periodo, El Salvador fue testigo de un aumento de las actividades relacionadas con las bandas, con organizaciones criminales que ejercían su influencia y aterrorizaban a las comunidades. En un esfuerzo por combatir esta creciente amenaza, el gobierno inició una ofensiva a gran escala contra las bandas criminales, que se saldó con la detención de más de 55.000 personas. Sin embargo, el sistema penitenciario existente no estaba preparado para gestionar tal afluencia masiva de reclusos, lo que provocó un grave hacinamiento y problemas de seguridad. Con capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos, el SECOT se convirtió en la mayor prisión de América Latina, una hazaña asombrosa que pretendía restablecer la ley y el orden en El Salvador. La construcción del SECOT fue una empresa monumental que requirió una planificación y una ejecución meticulosas. El centro penitenciario ocupa una extensión de 410 acres de terreno, lo que proporciona un amplio espacio para las diversas estructuras e instalaciones que se encuentran dentro de sus confines. Su ubicación estratégica en Tecoluca, San Vicente, garantiza la accesibilidad y al mismo tiempo mantiene el aislamiento de las zonas densamente pobladas. Los arquitectos e ingenieros que participaron en el proyecto no escatimaron esfuerzos para crear unas instalaciones de vanguardia. La prisión cuenta con sus propios sistemas de agua y electricidad, lo que garantiza la autosuficiencia y reduce la dependencia de recursos externos. Los ocho bloques de celdas del SECOT ofrecen un total de 50.000 metros cuadrados de espacio, lo que proporciona el alojamiento necesario para la gran población reclusa. La seguridad fue una preocupación primordial durante el proceso de construcción. Los reclusos que entran en la prisión son sometidos a minuciosos controles de seguridad para evitar el contrabando y mantener el orden en el centro. La prisión está equipada con avanzados sistemas de videovigilancia, que permiten un seguimiento constante de las actividades dentro del recinto. Además, existe una armería para garantizar la seguridad del personal penitenciario y evitar posibles infracciones. Una de las características más llamativas del SECOT es su valla de 15.000 voltios de capacidad, diseñada para disuadir cualquier intento de fuga. Esta barrera electrificada sirve para recordar a los reclusos las consecuencias de cruzar la línea. Además, la prisión incorpora celdas de aislamiento separadas para quienes suponen una amenaza para la seguridad de los demás, lo que garantiza que los individuos más peligrosos se mantengan bajo estricto control. Las condiciones de vida de los reclusos en la prisión también son motivo de gran preocupación, lo que demuestra aún más que se trata de un lugar construido para que nadie que se encuentre allí regrese. Los reporteros que visitaron de cerca la prisión tuvieron algunas palabras que decir sobre el estado de la cárcel. Según ellos, muchos presos dormían en el suelo, con los cuerpos apretados, ya que no había camas suficientes para todos. El hedor a sudor y desesperación flotaba en el aire, un recordatorio constante de las terribles condiciones que soportaban. El saneamiento era un problema importante. El escaso número de aseos y duchas obligaba a los reclusos a esperar largas colas, a menudo durante horas, sólo para satisfacer sus necesidades básicas. La falta de instalaciones higiénicas adecuadas suponía un grave riesgo para la salud, ya que la propagación de enfermedades era una amenaza constante. El miedo entre los presos era palpable. Vivían en constante expectación ante el próximo acto de violencia o represalia. La amenaza de la violencia de las bandas se extendía más allá de los muros de la prisión, y a menudo las familias de los presos también eran objetivo de los ataques. El ciclo de miedo y violencia parecía no tener fin, atrapando tanto a los reclusos como a sus seres queridos en un estado de terror perpetuo. El acceso a la educación y a los programas de rehabilitación estaba gravemente limitado. El sistema penitenciario parecía centrarse más en la contención que en la rehabilitación. Sin el apoyo adecuado ni oportunidades de crecimiento personal, las posibilidades de liberarse del ciclo de violencia y afiliación a las bandas eran escasas. La falta de recursos y de apoyo del mundo exterior agravaba aún más la situación, ya de por sí desesperada. Las familias luchaban por cubrir incluso las necesidades más básicas de sus seres queridos encarcelados. La carga de la supervivencia recaía sobre los propios reclusos, que dependían de sus propios recursos y del limitado apoyo de la comunidad penitenciaria. Sin embargo, estaba claro que las condiciones de vida dentro de la prisión de El Salvador distaban mucho de ser humanas. El hacinamiento, la falta de artículos de primera necesidad y el control ejercido por las bandas creaban un ambiente de desesperación y desesperanza. Los reclusos están atrapados en un sistema que parece perpetuar la misma violencia que pretende contener. Crackdown. A veces, si necesitas ir duro, vas duro. Así que si entras en un área de MS, te matan. Y F vienen por aquí, tal vez nos matan también. Todo empezó en marzo de 2022, cuando El Salvador estaba sumido en una ola de violencia y derramamiento de sangre. Los asesinatos se disparaban y la nación era rehén de bandas despiadadas, que parecían actuar con impunidad. El gobierno, desesperado por restablecer la paz y la seguridad, señaló a estas organizaciones criminales como la causa del caos. En un poderoso discurso a la nación, el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia y dio a conocer un audaz plan para combatir la violencia de las bandas que había asolado El Salvador durante demasiado tiempo. Creo que la aprobación es buena porque hay demasiada violencia. Había nacido la represión de las bandas de El Salvador, también conocida como la guerra contra las pandillas. El gobierno no perdió tiempo en aplicar medidas que ampliaban los poderes de las fuerzas del orden. Su objetivo era infundir miedo entre los pandilleros y desmantelar sus redes delictivas desde dentro. Más de 77.000 personas, acusadas de pertenecer a bandas, fueron detenidas rápidamente, lo que provocó el hacinamiento en las cárceles y una tasa de encarcelamiento que superó a la de cualquier otro país del mundo. A medida que se intensificaba la represión, los salvadoreños cansados de la violencia de las bandas respiraron aliviados. Por fin, podían caminar por las calles sin miedo, sabiendo que el gobierno estaba tomando medidas decisivas. Pero en medio de la celebración empezaron a surgir preocupaciones. Todos estos miembros de bandas terroristas nunca van a volver a sus comunidades. Para reforzar aún más la represión, la Asamblea Legislativa prorrogó varias veces el estado de excepción. Esta medida suspendió ciertos derechos y amplió los poderes de las fuerzas del orden, permitiendo un enfoque más agresivo en la lucha contra las bandas. La firme postura del presidente Nayib Bukele frente a la violencia de las bandas atrajo la atención y la admiración de líderes de otros países. Pero también suscitó preocupación por el potencial autoritario y la concentración de poder en manos del gobierno. A medida que continuaba la represión, el panorama político de El Salvador experimentó un cambio radical. La implacable persecución de las bandas por parte del gobierno se convirtió en un rasgo definitorio de la identidad de la nación y la represión sirvió de modelo para otros países que se enfrentaban a retos similares. Estados Unidos expresó su apoyo a los esfuerzos de El Salvador, reconociendo la necesidad de combatir la violencia de las bandas e instando a la protección de las libertades civiles. La situación en El Salvador sigue evolucionando, con continuos debates sobre la eficacia y las consecuencias de la represión. La represión ha tenido un impacto significativo en la prevalencia de las bandas en las comunidades. Los miembros de las bandas, que antes eran una presencia constante, son ahora menos frecuentes, lo que permite a las pequeñas empresas operar sin miedo. Las tasas de extorsión que antes pesaban sobre estos negocios se han reducido considerablemente, lo que ha supuesto un impulso muy necesario para la economía local. Sin embargo, las consecuencias de la represión han sido de gran alcance, especialmente para los miembros más vulnerables de la sociedad. Decenas de miles de niños pequeños han tenido al menos un progenitor o cuidador detenido bajo el estado de emergencia declarado. Pero es triste no saber nada de mis hijos desde hace un año, no sé nada de su paradero. Familias como la de Ana Mancia, cuyos cuatro hijos adultos trabajaban como vendedores ambulantes cuando fueron detenidos, han quedado en una situación desesperada. Ana lucha ahora por cuidar de sus seis nietos, ninguno de los cuales puede ir a la escuela, y se enfrenta a dificultades diarias para proporcionarles alimentos suficientes. La representación legal es otro problema importante para los afectados por la represión. Familias como la de Ana simplemente no pueden permitirse los servicios de un abogado, lo que les deja sin una representación adecuada en el sistema legal. A finales de la década de 1980, El Salvador se vio inmerso en una ola de violencia y agitación política. Fue durante este periodo caótico cuando nació la MS-13, o Mara Salvatrucha. Fundada por refugiados políticos que huían de la violencia en su país, esta banda no tardó en adquirir notoriedad por sus actos de extrema brutalidad. El lema de la MS-13, asesinar, violar, controlar, refleja la crueldad de esta organización. El número 13 tiene un significado importante dentro de la banda, ya que se utiliza en sus ceremonias de inducción. Estas ceremonias implican rituales horribles, como matar a 13 personas o someter a alguien a una violación de 13 minutos. El nivel de violencia es inimaginable, y es esta naturaleza extrema lo que diferencia a la MS-13 de otras bandas. Con la escalada de violencia en El Salvador, los miembros de la MS-13 buscaron refugio en Estados Unidos. Trajeron consigo sus tácticas brutales y su sed de poder. Fue en Estados Unidos donde esta pandilla despegó de verdad, extendiendo su influencia por ciudades y barrios. La administración Trump, reconociendo la amenaza que supone la MS-13, ha convertido en una prioridad la lucha contra esta violenta organización. El propio presidente Trump se ha referido a los miembros de la MS-13 como animales, y ha prometido tomar medidas contra ellos. El enfoque de la administración en la MS-13 ha desatado un debate sobre las políticas de inmigración y la deportación de salvadoreños a su país de origen. La afluencia de deportados de Estados Unidos ha provocado un resurgimiento de la actividad de las bandas en El Salvador. Estos individuos, algunos de los cuales han cometido delitos violentos, regresan a un país mucho más amenazador que el que dejaron. Si no estás en la MS-13, eres el objetivo. Si no estás en ella, eres el objetivo. Si no quieres ser el objetivo, lo más probable es que te unas. Ya sabes, si no puedes vencerlos, únete a ellos. El ciclo de violencia continúa, con los miembros de las bandas reclutando a nuevos miembros y perpetuando una cultura de miedo y control. El Salvador, ya conocido como uno de los países más peligrosos del mundo, se enfrenta ahora al reto añadido de combatir la influencia de la MS-13. Las calles están controladas por las bandas y el cuerpo de policía está casi militarizado en respuesta. La matanza va a parar. ¿Qué hace falta? Las calles, antes bulliciosas por la vida cotidiana, ahora yacen desoladas al anochecer. Los niveles extremos de violencia en ciertas partes de la ciudad han obligado a la gente a vivir con miedo constante, evitando las calles por la noche por su propia seguridad. La policía, en sus esfuerzos por combatir la actividad de las bandas, patrulla las calles sin descanso. Sus amplios programas y patrullas pretenden reunir pruebas de la implicación de las bandas y mantener cierta apariencia de orden. Sin embargo, el reto al que se enfrentan es inmenso, ya que navegan por la compleja red de redes de bandas e intentan proteger a los inocentes de las garras de la MS-13. La cuestión de las expulsiones de Estados Unidos añade otra capa de complejidad a la situación. Mientras que algunas personas han cometido delitos violentos y se las devuelve a El Salvador con razón, otras pueden haber quedado atrapadas en el proceso de deportación por problemas de papeleo o falta de documentación adecuada. El regreso de estas personas a un país asolado por la violencia de las bandas no hace sino agravar el problema. Así que el mensaje que voy a dar a todos los que se lo estén pensando es que no se unan a él. La tragedia de El Salvador radica en que no todos los que se unen a la MS-13 lo hacen con la intención de cometer actos horribles. Muchos individuos se involucran porque se sienten perdidos y buscan un sentido de pertenencia. Reacción violenta. A finales de marzo, El Salvador sufrió un repentino derramamiento de sangre que conmocionó al país. En un solo fin de semana se registraron 87 asesinatos, dejando al país sumido en el miedo y la desesperación. El alarmante repunte de la violencia llevó al presidente Nayib Bukele a tomar medidas rápidas y severas. Uno dice que por qué es una cifra tan alta, pero ¿qué espera? Que si detenemos a 100 personas y dejamos en la calle a 6.699 pandilleros, de repente bajará la tasa de homicidios o espera que nosotros, por ser salvadoreños o por ser ciudadanos de segunda clase, tengamos que morir. Consciente de la urgente necesidad de hacer frente a la escalada de la delincuencia, Bukele, conocido por sus tendencias autoritarias, orquestó una ofensiva de seguridad sin precedentes en el país. Los legisladores progubernamentales aprobaron rápidamente un estado de excepción draconiano que otorgaba al gobierno poderes extraordinarios para combatir la creciente amenaza de las bandas y organizaciones criminales. Cuando la represión entró en su tercer mes, se hizo evidente el verdadero alcance de la respuesta del gobierno. Gustavo Villatoro, ministro de seguridad de Bukele, reveló que se había detenido a la asombrosa cifra de 36.277 personas desde que comenzó la guerra contra las bandas. Entre ellas había 31.163 hombres y 5.114 mujeres, una cifra asombrosa que superaba el total de detenciones realizadas en todo el año anterior. Si estas cifras son exactas, significa que El Salvador ha sido testigo de un aumento de las detenciones sin precedentes en su historia. Las cárceles del país, ya de por sí saturadas, se encuentran ahora al límite de su capacidad, con una población que casi se ha duplicado desde el inicio de la represión. Sorprendentemente, esto significa que casi el 2% de toda la población adulta de El Salvador se encuentra ahora entre rejas. Aunque el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para proteger a la población de las tristemente célebres bandas que han asolado el país durante décadas, los críticos y los observadores internacionales han expresado su profunda preocupación. La impresionante oleada de detenciones, la suspensión de las libertades civiles básicas y del debido proceso, y la detención de cientos, posiblemente miles, de ciudadanos inocentes de comunidades empobrecidas han desatado la indignación y la incredulidad. En medio de esta represión de la seguridad han surgido informes inquietantes sobre el trato que reciben los detenidos. El periódico local. El diario de hoy ha documentado al menos 21 muertes de presos mientras estaban bajo custodia, y muchas de las víctimas mostraban signos de violencia o tortura. La edad de los detenidos también es muy preocupante, ya que los informes sugieren que algunos tienen tan solo 12 años. La situación ha llamado la atención de Amnistía Internacional, una destacada organización de derechos humanos que ha acusado al gobierno de El Salvador de cometer violaciones masivas de los derechos humanos. Érica Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha descrito la situación como extremadamente angustiosa y de una magnitud sin precedentes. Subraya que las detenciones arbitrarias a escala tan masiva en un periodo de tiempo tan corto no tienen precedentes. A las familias de los detenidos les resulta imposible hablar con las autoridades. El impacto en las familias y las comunidades es devastador, ya que no solo luchan contra la pobreza y la escasez de recursos, sino que además viven con el temor constante de ser blanco de las autoridades. Según el periódico local El Diario de Hoy, al menos 21 presos han muerto bajo custodia. Muchas de estas víctimas mostraban signos de violencia o tortura, lo que plantea serios interrogantes sobre el trato que reciben los detenidos y las condiciones en el interior de las prisiones. La falta de transparencia y de rendición de cuentas en torno a estas muertes no hace sino aumentar la preocupación de los defensores de los derechos humanos. El intento del gobierno de convertir a los ciudadanos en informantes mediante vallas publicitarias en las que se les insta a denunciar a presuntos delincuentes también ha desatado el miedo y la paranoia. Estas vallas, esparcidas por las calles y autopistas de El Salvador, crean una atmósfera en la que cualquiera puede ser objeto de un ataque basado en soplos malintencionados. Fabricio Altamirano, propietario de El Diario de Hoy, califica la situación de demencial e increíble y subraya el peligro que corren las personas que simplemente han enfadado a alguien y ahora corren el riesgo de ser encarceladas sin el debido proceso. Los críticos argumentan que esta represión es parte de un patrón más amplio de desmantelamiento sistemático de las instituciones de El Salvador y el colapso del Estado de Derecho bajo el liderazgo del presidente Bukele. Desde que asumió el poder en junio de 2019, Bukele ha acumulado un poder significativo y ha causado alarma internacional con sus tendencias autoritarias. La ocupación del Parlamento de El Salvador por tropas fuertemente armadas en febrero de 2020, con el objetivo de presionar a sus rivales para que apoyaran la campaña de seguridad de Bukele, fue un incidente especialmente espeluznante que suscitó preocupación por la erosión de las normas democráticas. A pesar de estas preocupaciones, Bukele sigue gozando de un enorme apoyo popular y sus índices de aprobación han aumentado desde que se impuso el estado de excepción. Muchos salvadoreños lo consideran un héroe y aplauden sus esfuerzos por enfrentarse a las bandas que llevan años asolando el país. Hemos hecho lo impensable para limpiar nuestra sociedad, hemos detenido a los terroristas, pero tenemos que destituir a los jueces corruptos y a los abogados y fiscales corruptos. El presidente de El Salvador habló recientemente con la prensa sobre su enfoque para abordar el problema de la violencia de las bandas en el país. Se refirió a las estrictas políticas aplicadas por su gobierno que han dado lugar a la detención de más de 75.000 personas implicadas en actividades de las bandas. Aunque estas medidas han reducido significativamente la influencia de las bandas en la vida de los civiles, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible detención ilegal de personas inocentes. Es extraño o nos desconcierta la crítica a algo que sabe muy bien que haría cualquier policía del mundo, que es meter en la red a un pequeño porcentaje de personas inocentes. Defiende la actuación de la policía y del sistema judicial, destacando los retos a los que se enfrenta El Salvador por ser la antigua capital mundial del asesinato. En su primer mandato como presidente de El Salvador, Naveh no perdió el tiempo a la hora de abordar el acuciante problema de la violencia de las bandas que había asolado la nación durante años. Con la firme determinación de restablecer la paz y la seguridad, puso en marcha políticas estrictas y otorgó amplios poderes a las fuerzas de seguridad. Estas medidas pretendían combatir la influencia de las bandas y devolver la sensación de seguridad a la vida de los salvadoreños de a pie. Al jurar su cargo hizo una promesa solemne al pueblo salvadoreño. Prometió tomar medidas decisivas contra las bandas que habían aterrorizado a las comunidades, dejando un rastro de violencia y miedo a su paso. Nadie sabía entonces hasta dónde estaba dispuesto a llegar el presidente Bukele para cumplir su promesa. En un poderoso discurso a la nación esbozó su visión de un El Salvador más seguro. Habló con pasión de la necesidad de desmantelar las redes criminales que se habían infiltrado en todos los aspectos de la sociedad. Reconoció que los enfoques tradicionales habían fracasado a la hora de frenar la escalada de violencia y creía que era necesaria una estrategia más agresiva. Por ello, otorgó poderes sin precedentes a las fuerzas de seguridad. Se les autorizó a realizar redadas, efectuar detenciones in situ y tomar todas las medidas necesarias para desmantelar las bandas. Esto supuso un cambio significativo con respecto al enfoque anterior que a menudo había sido criticado por su falta de eficacia. El impacto de las políticas del presidente Bukele se dejó sentir casi de inmediato. En los dos primeros años de su mandato se detuvo a más de 75.000 personas implicadas en actividades de las bandas. Las calles de El Salvador se convirtieron en un campo de batalla, ya que las fuerzas de seguridad persiguieron sin descanso a los miembros de las bandas, desbaratando sus operaciones y desmantelando sus redes. La firme postura del presidente Bukele frente a la violencia de las bandas suscitó tanto elogios como críticas. Los partidarios aplaudieron su inquebrantable compromiso con el restablecimiento de la paz, mientras que los críticos expresaron su preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos y el carácter arbitrario de las detenciones. A pesar de la controversia, el presidente se mantuvo firme en su creencia de que estas medidas eran necesarias para poner fin al derramamiento de sangre que había asolado El Salvador durante demasiado tiempo. Argumentó que las fuerzas de seguridad estaban actuando dentro de los límites de la ley y que cualquier error cometido sería rectificado a través del sistema judicial. La estrategia del presidente Bukele para combatir la violencia de las bandas no estuvo exenta de dificultades. Las bandas contraatacaron, tomando represalias contra las fuerzas de seguridad e infundiendo miedo en los corazones de los salvadoreños. Sin embargo, la determinación del presidente Bukele permaneció inquebrantable. Sabía que el camino hacia un El Salvador más seguro sería largo y arduo, pero estaba decidido a recorrerlo. Frente a la adversidad, el presidente Bukele siguió colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad, proporcionándoles los recursos y el apoyo que necesitaban para llevar a cabo su misión. Juntos, siguieron adelante, decididos a recuperar las calles y devolver la normalidad a la vida de los salvadoreños. Los esfuerzos del presidente Bukele no pasaron desapercibidos. Las comunidades que antes eran rehenes de las bandas empezaron a experimentar un rayo de esperanza. Las calles se volvieron más seguras, los niños podían jugar al aire libre sin miedo y los negocios volvieron a prosperar. El Salvador se estaba transformando, lenta pero inexorablemente, del lugar más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Al iniciarse el segundo mandato del presidente B, su estrategia de lucha contra la violencia de las bandas se enfrentó a las crecientes críticas de las organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones expresaron su preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos y el carácter arbitrario de las detenciones practicadas en el marco de las estrictas políticas del presidente B. Un caso que acaparó gran atención fue la desaparición de José Alvarado, un joven cuya madre le llevaba fielmente comida a la cárcel. La historia de José Alvarado conmovió al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional. Su madre, desesperada por obtener respuestas, compartió su desgarrador viaje de búsqueda de su hijo solo para descubrir que lo habían trasladado a otro lugar sin que ella lo supiera. Parecía que José se había perdido en el sistema, dejando a su familia en un estado de angustia e incertidumbre. La desaparición de José Alvarado suscitó dudas sobre la eficacia de las medidas del gobierno y la posibilidad de que personas inocentes quedaran atrapadas entre dos fuegos. Las organizaciones de derechos humanos exigieron respuestas y rendición de cuentas, instando al gobierno a abordar la cuestión de las detenciones ilegales y a garantizar que se hacía justicia. En respuesta a estas críticas, el presidente Bukele defendió la actuación de la policía y del sistema judicial. Reconoció que se habían cometido errores, pero subrayó que el sistema judicial ya había liberado a miles de personas inocentes detenidas por error. Afirmó que ninguna fuerza policial del mundo es perfecta y que incluso en países como el Reino Unido a veces se detiene por error a personas inocentes. Expresó su desconcierto ante las críticas, preguntándose si otros países tenían un porcentaje cero de margen de error en sus propias fuerzas policiales. Destacó los retos a los que se enfrenta El Salvador por ser la antigua capital mundial del asesinato, donde el número de pandilleros y colaboradores es asombroso. El presidente Bukele hizo hincapié en que el elevado número de detenciones era necesario para poner fin al derramamiento de sangre y transformar El Salvador en un país más seguro. Aunque el presidente Bukele reconoció las preocupaciones planteadas por las organizaciones de derechos humanos, se mantuvo firme en su creencia de que las medidas del gobierno eran necesarias para proteger al pueblo salvadoreño. Si lo pones a gobernar Afganistán y les dices que si gobiernan Afganistán de la misma manera que gobiernan este país europeo, estarán muertos en una semana. Argumentó que los enfoques anteriores no habían conseguido frenar la escalada de violencia y que era necesaria una estrategia más agresiva para desmantelar las redes criminales que se habían infiltrado en la sociedad. El presidente B siguió colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad, proporcionándoles los recursos y el apoyo que necesitaban para llevar a cabo su misión. Reconoció los sacrificios realizados por las fuerzas de seguridad en su búsqueda de un El Salvador más seguro y expresó su gratitud por su dedicación y valentía. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres seguir explorando más vídeos como este, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!